¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el año pasado me cambiaban el vestuario, miraban los cuadros y uno siempre quería verse ahí. Aparte hay muchos nombres y es lindo que ahora esté mi nombre ahí. Y porque aprendí mucho el año pasado, la verdad que fue un año muy bueno para mí y para toda la 98. Creo que nos hizo muy bien tener al negro, más a mí que capaz jugaba en mi posición y me explicó mucho cómo se juega de 5, digamos. Aunque uno ya viene trabajando en inferiores con muchos técnicos muy buenos, al cual le estoy agradecido, pero creo que me marcó mucho el negro. Sí, primero lo que digo siempre es motivo de orgullo y reconforta que estos jóvenes que tienen la posibilidad de debutar en primera división tengan presente el recuerdo del paso conmigo. Así que desde ahí, feliz por compartir este momento, que es importante para ellos, pero también para mí. Y lo he visto bien, muy metido en esto de ser parte de un plantel de primera división. Él siempre lo tuvo claro, me parece que ha sido uno de los puntos altos en su trayecto juvenil es su mentalidad. Siempre ha tenido claro que quería o que quiere vivir de esto y ser un buen profesional. Siempre ha trabajado para estar donde está y eso le ha llamado el camino. Sí, no, la verdad es muy feliz de que debuté. Bueno, es un cambio enorme porque ya primera es primera, no te regala nada, no podés regalar nada. Y bueno, desde el momento que debuté estoy muy contento. Ya venía muy feliz de poder estar trabajando en el plantel, pero bueno, ahora que me tocó debutar es un plus muy lindo. Sí, sin duda, sin duda que ha sido por un montón de motivos especial esta vez. Pero claro que por la posibilidad de que sean jugadas en la misma posición, tener la chance de estar más cerca, de poder hablar de cuestiones que no es igual en otros compañeros. Y también es reconforta poder verlo en la cancha y que intente hacer lo que generalmente hablábamos durante la semana. No, no, pasa que mi viejo venía a verme siempre el año pasado, todos los sábados. Y la verdad que la 98 jugaba muy bien y bueno, y uno se iba feliz. Mi papá, yo, la verdad que eso es único y para mi viejo también es un orgullo. La posibilidad de dirigir al hijo de un excompañero y eso sí lo hace especial. Ya me ha tocado con Yamil, con Tiago, con Lucio, con Panucci. Entonces, siempre desde ahí es diferente. Y si a eso le sumamos que jugaba o que juega en el mismo puesto que yo, todo eso hizo que sea más que especial. Y siempre le he prestado mucha atención a la posibilidad de que él juegue. Siempre he estado muy atento. Y me ha puesto muy feliz verlo de titular en ese partido con Olympus y verlo haciendo un buen partido. Así que ojalá que siga de esta manera. Gracias por ver el video.